Música Un tubo de acero está siendo llevado por un pasillo de 9 pies de ancho, al final del pasillo hay una vuelta a la derecha que va a un pasillo más angosto, de 6 pies de ancho. ¿Cuál es la longitud del tubo más largo que puede ser pasado horizontalmente por la esquina? Tomamos el gráfico inicial y vamos a dividir la longitud del tubo en dos regiones, la longitud 1 será la inferior y la longitud 2 será la superior, la suma de estas dos longitudes nos dará la longitud total del tubo. Al hacer esa división podemos notar que por alternos internos el ángulo theta que inicialmente se muestra es igual a este nuevo ángulo theta, por lo tanto observamos que hay dos triángulos rectángulos, lo que nos permite usar las razones trigonométricas ya conocidas. Los 9 pies que están en el pasillo inicial quedarían en esta región y los 6 pies ahí se están ubicados fácilmente. Entonces apliquemos las razones trigonométricas. Seno de theta vendría a ser 9 sobre la longitud que llamamos 1 y coseno de theta vendría a ser 6 sobre la longitud que llamamos 2. Despejando la longitud 1 y la longitud 2 tenemos lo siguiente, longitud 1 es igual a 9 sobre seno de theta y longitud 2 es igual a 6 sobre coseno de theta. La función L de theta es igual a 9 seno de theta más 6 coseno de theta, con el ángulo theta moviéndose entre 0 y pi medios sin tomar los extremos. El tubo más grande que puede pasar por los dos pasillos no es el tubo de longitud máxima, sino el de longitud mínima, ya que si escogiéramos el tubo de longitud máxima, este no podría pasar por alguno de los dos pasillos al dar la vuelta que deseamos. El dibujo que se está realizando nos ilustra lo que se acaba de exponer. Ahora notemos que se dijo que el ángulo theta se va a mover entre 0 a pi medios sin tomar los extremos. La pregunta natural sería ¿por qué? En el gráfico vemos que cuando theta tiende a ser 0 o pi medios, la longitud del tubo se haría infinita. Y además observamos que nuestra función L de theta que definimos anteriormente no podría estar definida para los valores de 0 y de pi medios. Teniendo claro lo anterior, vamos a proceder a hacer la derivada de la función longitud en función de theta. Vemos que es una suma de dos cocientes. Por lo tanto, usando las propiedades de la derivada, sería derivar cada uno de los cocientes por aparte. La derivada de 9 seno de theta nos daría menos 9 coseno de theta sobre seno cuadrado de theta, más la derivada de 6 sobre coseno de theta nos daría 6 seno de theta sobre coseno cuadrado de theta. Ahora vamos a hacer las operaciones. Tenemos una suma de fracciones. Esto nos daría en el denominador seno cuadrado de theta por coseno cuadrado de theta. Y en el numerador, menos 9 coseno cubo de theta, más 6 seno cubo de theta. Después de tener la derivada hecha, vamos a aplicar lo visto en el teorema para minimizar o maximizar una función. Ella nos dice que debemos tomar la primera derivada e igualarla a 0 para hallar los puntos críticos de la función. Al hacer esto, notamos que en nuestra derivada, quien puede ser igual a 0 es el numerador. Menos 9 coseno cubo de theta, más 6 seno cubo de theta, es igual a 0. Para poder resolver nuestra ecuación, entonces vamos a hacer el despeje. Decimos que 6 seno cubo de theta sería igual a 9 coseno cubo de theta. Al despejar, tendríamos seno cubo de theta sobre coseno cubo de theta igual a 9 sexto. Que eso sería 3 medios si lo simplificamos. Teniendo en cuenta que seno sobre coseno es tangente, Entonces, la ecuación nos quedaría tangente cubo de theta es igual a 3 medios. Como nuestro objetivo es despejar theta, entonces nos quedaría que tangente de theta es igual a la raíz cúbica de 3 medios. Y para que nos quede despejado theta, aplicamos la función inversa de tangente, que sería tangente a la menos 1 de raíz cúbica de 3 medios. Evaluándolo en la calculadora nos daría aproximadamente 48,86 grados. En este momento tenemos que 48,86 grados aproximadamente es el único punto crítico de nuestra función. Y por lo tanto es el candidato a ser el mínimo de la función. Para poder comprobar esto, aplicamos el criterio de la primera derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Que si tomamos un punto antes de nuestro punto crítico, que es de manera exacta tangente a la menos 1 de la raíz cúbica de 3 medios, y un punto después de ese mismo valor crítico, vamos a tener un cambio de signo. Si ese cambio de signo da de un negativo evaluado en la derivada, a un positivo evaluado en la derivada, nos dará un mínimo en la función. Luego, al evaluar en nuestra derivada, vemos que se cumple el criterio de la primera derivada. Por lo tanto, el punto crítico que hallamos es un punto mínimo en la función. Recordemos que es tangente a la menos 1 de la raíz cúbica de 3 medios, que dijimos que aproximadamente era 48,86. Entonces, el valor exacto sería 9 sobre seno de tangente a la menos 1 de la raíz cúbica de 3 medios, que al ser evaluada en nuestra calculadora, nos da un valor de 21.07 pies de longitud. Esa sería la longitud del tubo más largo que podría pasar a través de los dos pasillos de la situación problemática.